Por favor, ¿quieres dejar de ponerte tacones? Pero llevo un poquito, no llevo ni plataforma. No hay manera de que vayas a una fiesta plana. No, bueno sí, en Pretty Ballerinas fui plana. Sí, pero eres muy alta. Bueno, eso sí. Oye, ¿qué es eso de la nutricosmética? Pues las pastillas que tomamos para que nos ayuden a estar más guapas desde dentro. Vamos, un quema grasa de toda la vida. Bueno, no, también es para la piel o para el pelo, las uñas. ¿Eso es para empezar a animarnos que dejemos de ir al gimnasio? No, 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 yo creo que hay que equilibrarlo todo. Hay que hacer gimnasio, hay que hacer una dieta buena y también una alarma para ayudarte. ¿Tú estás muy obsesionada con el tema dieta o eres ya por genética así de estupenda? Hombre, yo he hecho mucho, 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 mucho deporte antes. Entonces, bueno, me cuido bastante, como bastante bien, voy a hacer un gimnasio cuando puedo. Sí, pero vamos, que sí. Tengo buenos genes también porque mi padre es muy alto, mi madre también. Así que bueno, es un poco todo. Oye, yo quiero preguntarte por tu amiga Elena Tablada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues está muy bien, muy tranquila, muy feliz, muy contenta, sí. ¿Cómo lo pasasteis en el cumpleaños de la pequeña Ela? Eh, yo no fui, yo no estaba, estaba por un asunto familiar, estaba fuera. Pero lo pasaron bien. Sí, pero lo pasaron muy bien. Quiero preguntarte también, no sé si has podido ver las revistas de esta semana, las que sale con su novio en Roma. Sí, bueno, ya lo sabía, pero sí, bueno. Se va a recorrer todo el mundo, primero Marruecos, ahora Roma. Oye, tiene que viajar, divertirse, ¿no? ¿Tú la ves feliz entonces? Yo la veo muy bien, muy feliz, muy contenta y muy guapa. Oye, ¿y con ganas a lo mejor de tener otro bebé? Hombre, no, no tengo presa, ¿no? No, no, no creo, vamos. No ha comentado nada, no, no creo. No, no, le vamos a dar un beso a nuestra parte. Vale. Hasta luego, chico. Y la próxima vez no me lo he visto. No, bueno, ya veremos. De tomar ella deportiva.